Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Y con dedicatoria especial para el pequeño Omar Juárez Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero, necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver, sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías porque diablos eres mi universo Tu, solamente tu, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Cipriano Martínez, de Tropical Valvera Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que me ames como me amas en cada instante Tú, solamente tu, solamente tu, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú 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 Tú, nadie más que tú